No, no corras, no corras. No, 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 ni brincando tampoco. Vamos, chicos. ¿La descubrieron, muchachos? No. ¿Y van a bailar? No, detrás de nosotros. Gírennos a nosotros. Cuenten ocho. Ocho y después giren. Terminaron de girar y ahora viene el saludo, el primero. En Cuba encontré algo que me gustaba, que era el método circo valet. Regresamos a Nicaragua. Comencé a estar en los lugares de protección. Creo que por mis manos han pasado por lo menos, por lo menos 700 niños. Entre los lugares de protección, las clases que he dado, las clases con las niñas víctimas de abuso sexual, que también he tenido esa experiencia. He venido aprendiendo a construir clases porque no todo esto me lo dieron los cubanos, ¿verdad? Entonces, he venido haciendo un equilibrio entre la experiencia de la danza y todo ese método, todas las clases que tuve como maestra. Y qué podía hacer, en qué momento y con qué grupo y para qué persona. Le he inyectado al método circo valet la parte ya de lo nicaragüense, porque cada país tiene su historia, cada país tiene su identidad. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer psicodanza. Música Hay dos casos que para mí son muy especiales, como es el caso de Alfonsina y Ángel Gabriel. Y ellos han sido los que me han modificado toda esa parte estructural de la técnica, de la danza, porque me enseñaron a enseñarles. Un niño que nace no vidente, que no conoce absolutamente nada de lo que es el cuerpo, el movimiento, el espacio. Yo decía, ¿cómo les voy a enseñar? Fue otro reto. O sea, creo que en mi vida han sido retos que, digo, yo lo voy a hacer. Entonces con Alfonsina y Ángel Gabriel, ellos me tocan el movimiento. Ellos me ponen sus manos en el cuerpo. Y a partir de lo que yo hago, es que ellos reproducen el movimiento. Fue otro reto. Ahí. Ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, bueno. No está tan difícil. No, está fácil. Yo lo escribí rápido allá en la escuela. Ah, bueno. La tierra ocupa el tercer lugar de qué? La tierra ocupa.